Volkswagen Golf TSI, una de las mejores compras en nuestro país. El Golf es un auto consentido en nuestro país y en todo el mundo. Noem Balde lleva 7 generaciones desde su nacimiento en 1974 y más de 30 millones vendidos entre todas sus variantes al día de hoy. Tal vez tiene que ver porque es confiable, seguro y tiene un manejo sublime desde esa primera generación. También lo encontramos en versión Variant para toda la familia o Cabrio, que en 1979 fue fabricado por Carman. Los ha habido con motor BR6, con solo tracción delantera o 4Motion y de su última generación nacida en 2012, los encontramos también a gas natural, el Golf GSI y también el e-Golf, o sea, la versión eléctrica, la cual tiene el futuro asegurado, ya que es el camino que toda la industria ha tomado. Por todo esto es que nos atrevemos a decir que es una de las mejores compras en nuestro país. Tuvimos la oportunidad de probar el Golf TSI Highline 2017, la versión más equipada, justo abajo del mítico GTI. La sensación de ligereza y agarre al conducirlo es gracias a su chasis MQB y al motor 1.4 litros TSI con 150 caballos a una caja DSG de 7 velocidades, que lo hacen más que divertido, sin sacrificar consumos de combustible, que según la marca rondan los 18.6 kilómetros por litro en combinado. El equipamiento interior es muy completo, las vestiduras son en alcántara, el radio tiene el sistema de entretenimiento AppConnect para conectar smartphones, auxiliar USB, el volante es multifunciones y equipa también la activación automática de faros y el sistema Coming and Leaving Home, aire acondicionado climatronic con filtro de polvo y polen. Su quemacocos es panorámico, cintuones de seguridad a tres puntos, frenos multicolisión, sistema de corte de combustible en caso de colisión y otras más. En la activa, frenos ABS, control de tracción y control de estabilidad. Lo podemos encontrar en siete colores exteriores, azul noche, azul seda, blanco puro, gris platino, negro profundo, plata tungsteno y rojo tornado. El precio del Golf Highline es de $364,990.